Directamente The Flow Music, The Flow Is Back, El Movimiento No me mire mal, se lo quiero que le diga chique Dos cachas, dos cachas y pasa mami, dos cachas Dale pa' que vacile Dos cachas, que después vamos pa' casa date dos cachas Dos cachas, dos cachas, dos cachas Ella no quiere una foto ni que le firme el disco Quiere que le pague un trago y que se lo ponga en la disco Demasiado de grande el culo, demasiado pequeño el distro Fumarle y pa' mo' echarle un cono de mariscos mixtos Las Jordán blancas y azules, las DJs son flower bule Perfumar pa' que te enchule, condones, trollán o dure Una pepa pa'l sistema, pa' que el polvo dure Están mirando hace rato pa' acá, no disinule Cuando te haga posiciones locas Y que te bese la boca Solita y con poca ropa Pa' que te suba la nota La noche está buena pa' que te tire Va a ir pa' la disco pa' que vacile Lo que sea tu blog y se te pasea la guile No me mire más si que quiere que te castigue La noche está buena pa' que te tire Pa' ir pa' la disco pa' que vacile Lo que sea tu blog y se te pasea la guile No me mire más si que quiere que te castigue Dos cachas, dos cachas y pasa mami Dos cachas, dos cachas, dos cachas Dale pa' que vacile Dos cachas, que después vamos pa' casa date Dos cachas, dos cachas, dos cachas Es de muy grande Dos cachas, yo lo que sea Dos cachas, delнее Y saca pa' hacerla fresca Revuélcate y conmigo envuélvete Colocámelo pa' yo enseñarte Como es Lo que sea que nene te entretienes Y en cuatro paredes A ti te conviene Que te haga posiciones locas Y que te bese la boca Solita y con poca ropa No, pero todo es que... La noche está buena pa' que te tire Pa' ir pa' la disco pa' que vacile Cacha tu blom y saca pa' ser la killer No me mire más si quiere que te castigue La noche está buena pa' que te extingue Pa' ir pa' la disco pa' que vacile Cacha tu blom y saca pa' ser la killer No me mire más, saca que me castigue Dos cachas, dos cachas y pasa mami Dos cachas, dos cachas Dale, va, que vacile Dos cachas, que después vamos pa' casa Date dos cachas, dos cachas, dos cachas Pa' que la noche se reactive Y allá está el Ñejon O el maestro es J. Álvarez con el Ñejon El dueño del sistema Directamente Flow Music Tú sabes Con mi pana, Montana y no es Tony Nosotros somos los caballos y ustedes son poni Papa Oso Flow Music Si no es él, no suena peposo Jajajaja Neo Flea Papi, este es el Dream Team Chema ¿En qué es lo que está Montana? La noche está buena pa' que vacile El primo en la casa Ubícate Charlatán Que yo sí que no descanso Escribete Charlatán Más, ¡há! Gracias por ver el video.